Hemos sido notificados desde Buenos Aires que la paritaria para el transporte en el interior del país se había cerrado mediante un acta en donde establecía el pago del 20%, o sea, el incremento del 20% en los salarios de los trabajadores más un bono de 16 mil pesos dividido en tres tramos. Entonces, esa situación nosotros la llevamos a la Secretaría de Trabajo como se hace habitualmente para notificar a los empresarios del acuerdo salarial y entregarle a la vez las escalas salariales vigentes a partir del primero de junio. Eso es lo que nosotros hemos hecho en la órbita de la Secretaría de Trabajo. Bien, y bueno, y se ha tomado esta decisión de esperar hasta ese día para ver qué sucede. Sí, bueno, la verdad que ellos, en primer lugar, no la han recibido con mucho entusiasmo, por así decir, pero es lo que habitualmente, ¿no es cierto?, año tras año, cada vez que se fija una paritaria nueva, es lo que la institución hace, ¿no es cierto?, con las empresas locales. Bueno, Jorge Pacheco ya lo ha expresado anteriormente, nuestro Secretario General, que vamos a esperar con prudencia, con mesura, que llegue el momento de que se efectivicen los pagos de los trabajadores del mes de julio y vamos a constatar, a ver qué es lo que pasa, cómo reacciona la gente, digo, los empresarios. Y bueno, en función de eso, después, aquí la Junta Ejecutiva decidirá, ¿no es cierto?, cuáles serían las medidas a tomar en el caso de que los empresarios hagan oídos sordos en el reclamo salarial que, bueno, que se ha fijado en Buenos Aires. ¿Cuál sería esa decisión? Bueno, nosotros, las veces que hemos tomado decisiones de ese tipo, hemos hecho uso de un instrumento legal y constitucional que es el derecho a huelga. No está en el espíritu del sindicato realizar medidas de fuerza. Sabemos que se generan ciertos perjuicios, sobre todo en los usuarios. Pero por esas mismas razones que te decía, vamos a apelar hasta último momento a esperar cómo reaccionan las empresas locales. Y bueno, nosotros esperamos ansiosamente que los empresarios hagan un esfuerzo y podamos percibir nosotros los trabajadores el salario que tan dignamente consideramos que ha sido logrado por el Consejo Directivo Nacional de la UTA en Buenos Aires. ¿Cómo ven el panorama aquí? No, no, por eso digo, nosotros hemos cumplimentado con un requisito. La verdad que todas las actividades, si vamos a hacer un análisis de cuál es la situación hoy en general, todas las actividades están mancilladas, están con problemas. Pero bueno, en particular, la actividad nuestra que es el transporte, bueno, venimos haciendo grandes esfuerzos desde la institución, conjuntamente con los trabajadores. Entonces, vamos a hacer un análisis de las actividades que nos ayudamos a hacer un análisis de las actividades que nos ayudamos a hacer.